Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Tank Mechanic Simulator Bueno, tenemos ahí delante los dos KV-2 que tenemos ahora mismo en los fosos del taller para su reparación y después de estarlo pensando he tomado una decisión Vamos a ver, ahora os muestro Nos venimos a este menú y aquí tenemos casco exterior Nos faltaría tan solo esta pieza por montar Torreta exterior, nos quedarían dos piezas por montar Y luego tendríamos pues la torreta interior y el casco interior que están completos están al 100% y nos faltaría únicamente montar parte de la caja de cambios y el motor Bueno, pues que os parece si montamos estas tres piezas que faltan entre el casco y la torreta y a partir de ahí lo que hacemos es ponernos ya en el día de hoy con el otro tanque que tenemos en el foso número 2 Lo llevamos a un nivel igual o similar al que tenemos ahora mismo en este tanque y en el tercer vídeo lo único que haríamos sería montar caja de cambios y motor y el ensamblaje obviamente ¿Os parece? Bueno, yo creo que es lo mejor sobre todo de cara a adelantar un poquito y a que los vehículos estén más o menos al mismo nivel Vamos a ver, esta pieza Tuvo de escape Vale Esta pieza es esta de aquí Vamos a coger la pistola No, eso es pintura Imprimación Vale, pintura Perfecto Vamos a la torreta En la torreta nos faltan dos piezas por montar que son Vamos a asegurarnos que Sí, sí, está Perfecto Torreta exterior A ver, despliega Torreta trasera MG y manguito protector del mantelete El manguito Vale, este Vale Eso es fácil de pintar Y quedaría La otra pieza que es Sí La torreta trasera Vale Esa Vale, perfecto Pistola Y nos tenemos que subir Nos tenemos que subir Esta es para pintura Nuevamente Imprimación Pintura Vamos a la parte de atrás Imprimación Y pintura Vale, perfecto Pues ahora mismo Ahora mismo Lo único que quedaría pendiente Vamos a comprobar Obviamente Que esas dos piezas Están perfectas Así es Y ahora mismo Lo único que quedaría pendiente De montar Sería la caja de cambios Y el motor Y luego ya Restaría El ensamblaje De las piezas De las distintas partes Del tanque Vamos entonces Ya con el Con el tanque Del foso número 2 En donde ya tenemos Algo de trabajo avanzado Ya que hemos pintado Vamos a ver Chorro de arena Ahí Hemos pintado ya El 21.958 dólares Vale Ay no Perdón Tenía que haberle dado A aceptar Tenía que haberle dado A aceptar Vale No pasa nada Volvemos a entrar Comprar piezas faltantes Aceptar Aceptar Ahora sí Vale Pues ya podemos empezar A montar Como decía Ya hemos dado En el final del vídeo anterior Imprimación y pintura Al casco Y a la torreta Así que vamos Vamos a empezar A A montar piezas Venga Guardabarros Guardabarros frontal Placa lateral Soporte de rodillo Buffer Vamos a montar De la misma manera Siguiendo el mismo Criterio Que en su momento Seguimos con el Vehículo Situado en el Foso número 1 Es decir Primero Los soportes Todos Y ya luego Lo que venga Por delante Cuchilla limpiadora De lodo Rueda de cadena No 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 Sí Sí La rueda de cadena A ver Ahí está Vale Apretamos los tornillos La tapa del tubo De escape Grilletes Guardabarros Las cajas ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está Las cajas Que van sobre los guardabarros Vamos a ver cómo Uy Esa está sin pintar Dudo Dudo que podamos Pintarla luego Esa cuerda También está sin pintar Vale Veremos Si después Podemos Guardabarros Uf Así no me voy a aclarar Y a Yo puede que me aclare Pero es que no queda Bien De cara a que vosotros Lo veáis Entonces prefiero Acerro de esta manera Se había quedado Todo el casco Transparente Y era complicado Discernir Cuáles eran las piezas Que había que montar Y cuáles eran Las que tenían que quedar pendientes Vamos a ver Cuchilla Buffer Buffer Guardabarros Guardabarros Vale Perfecto Perfecto Otro guardabarros Vale Vamos a montar Las cajas Aunque Presiento De que No vamos a poder Pintarlas Y vamos a tener Que retirarlas Y enviar A reparar Externamente Pero bueno Como es algo habitual Ya estamos acostumbrados A ese tipo De De situaciones Pues no pasa nada Guardabarros A ver Vale La placa lateral Cuerda de remolque Esta también Esta sin pintar Placa frontal Faro Casco MG Protector Escotilla Del conductor Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vale Ya sé Ya estoy situado Vamos Vamos a subir Y vamos A empezar A montar El generador Por ejemplo Protector De la caja de cambios El otro protector Filtro de aire Árbol de la caja De transmisión Ventilador Como os habréis dado cuenta El protector De la caja Decía que Como os habréis dado cuenta Ya No he montado El otro filtro de aire Para que no se coloque Automáticamente La tapa Y nos Y nos permita Pues montar Piezas Como por ejemplo Las barras de torsión Radiador Depósito de combustible Vale Aquí atrás Está todo Vale Perfecto Barra de torsión Asiento Ahí adelante Hay otra barra de torsión Queda Queda al menos Una o dos barras de torsión Que vamos a A verlas ahora Casco interior Ahí está Esta es una Y esta es la otra Vale Por lo menos Hemos aprendido algo De haber reparado El anterior Vamos Por aquí Sí Los brazos de suspensión Mecanismo de tensión Hay determinadas piezas Que sí podemos Ir adelantando Vale Vamos al otro lado Donde también podemos Colocar los brazos De suspensión Una vez que ya Hemos colocado Todos y cada uno De De las barras de torsión Ahí está Vale Los grilletes Vamos a irnos A la torreta Vale Vamos Por la parte de atrás Escotilla Torreta Trasera MG Nos subimos A ver si podemos Montar algo Desde aquí Sí Sí que vamos a poner Protector Tapa de ventilación Escotilla Protector Tapa de ventilación Trampilla Visor Otro visor Manguito protector Del mantelete Vamos adentro Vale Asiento Otro asiento Cañón Ahí hay un visor Otro visor más ahí Y creo Creo que Está todo Vamos Pistola Pistola Y empezamos a dar Imprimación A aplicar imprimación A todas las piezas Al menos A todas las que podamos Desde esta ubicación En el interior Del tanque Luego iremos Al exterior Por si se nos ha quedado algo Que seguramente se nos habrá quedado Vamos a ver Ahí está Vale Yo creo que por aquí Ah Vale Los asientos Los asientos Se nos han quedado Los dos Ahí está El otro Pintura Es curioso Es curioso Ya lo tengo dicho En alguna que otra ocasión Es curioso Esto de Tapizar los asientos Con la pistola De pintura Pero bueno Así Así es el juego Aplicamos pintura Al cañón Y vamos Vamos a saltar Ahí está Se nos había quedado algo Efectivamente Este visor Algo más Esto Queda Medias Nada más Ahora Pintamos esto Y esta pieza Vale Dejadme que lo vea Que lo compruebe Pero La torreta Torreta exterior Al 95 Que se ha quedado La trasera Y el manguito protector Del mantelete Vale Torreta trasera Y manguito protector Del mantelete Que es ese Vale Vale Pues pintura Venga Ahí está Queda El El MG No Necesita imprimación Un poquito Ahí está Ahora sí Vale Perfecto La torreta está Vamos Vamos con el Casco Pistola Ya la tenemos Vamos Imprimación Me lo imaginaba Me lo imaginaba Que las cajas No íbamos a poder Pintarlas Vale Vamos a aplicar Imprimación A las piezas Mecánicas Que ya sabemos Que aunque a primera vista No se aprecia Pues Después Sí que se Sí que se puede apreciar Perfectamente Como Como cambia de tonalidad Una vez que le apliquemos La pintura Vale La cuerda La cuerda También la va a haber Que desmontar Esta otra cuerda También No pasa nada Ya contaba Ya contaba con ello Vale Eso está Eso está Eso está Perfecto Perfecto Vamos con Eso Las barras de torsión Todo lo que es La parte superior Vale Se nos ha quedado aquí El casco MG Pero eso va rápido Vale Quería No No quería eso Quería entrar Quería entrar Al interior Del vehículo Ahí está Ahí Aplicamos pintura Quedan las dos barras De torsión Pero como van Debajo de esta zona Pues No podemos No podemos Llegar a ellas Así que Lo que tenemos que hacer Es desde fuera Empezar a pintar Empezar a pintar Y pararnos un poquito Más En esa zona Vale Debería ser Esta y esta Vale Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Vamos a hacer lo mismo Y pararnos un poquito En las barras de torsión Que por lógica Están pendientes De recibir Esa Esa mano De De imprimación Y de pintura Que le toca Que le corresponde Por aquí Tenemos Los Enganches Estos Vale Los grilletes Grilletes Delanteros Atrás creo que también Llevaba grilletes Si Lleva dos Grilletes más En la parte trasera Vale Perfecto Cambiamos A pintura Vale Vale Aplicamos pintura Nos parándonos Como antes Un poquito más En aquellas piezas Que Que sabemos Que detrás de ellas Se encuentran Las dos barras de torsión Que están pendientes De De pintar Que son Esta Y esta Vamos al otro lado Tenemos que acordarnos De pintar Los grilletes Delanteros Vale Barra de torsión Otra barra de torsión De todas maneras Vamos a comprobar Que ha quedado Bien pintado Vale Vamos a comprobarlo Ahora mismo Además Antes de ir a Por los grilletes De Casco interior Ahí está Las barras de torsión Están todas Al cien por cien Perfecto Vamos nuevamente Con la pistola Ahora sí Para darle pintura A los dos grilletes Situados En el frontal Del tanque Ahí está Esto Esto No Esto es así Esto es así Sí Sí Es así Vale Perfecto No Desmontamos Desmontamos La cuerda La otra cuerda Vamos a desmontar Las cajas Ahí está Nos vamos Al apartado De almacenamiento Y vamos A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las cuerdas Y aquí arriba Estaban las cajas De herramientas Las tres Subcontratamos Reparaciones 52 euros O dólares Perdón Continuar Venga En 22 segundos Lo tenemos de vuelta Mientras tanto ¿Qué podemos ir montando? Las ruedas ¡Ey! Que me caigo Las ruedas Vamos a montar Las ruedas Vale Vamos rápido Vamos muy muy rápido Vale Ahí está Ahí está Y la última Ah Se nos había quedado Este rodillo Vale Orugas ¿Por qué se ha separado La imagen? Ahí No sé por qué Se ha separado La imagen No entiendo Muy bien El por qué Vale Oruga Inferior Vale Ahí el pasador Oruga frontal Los dos pasadores Vamos con la cuerda Que ya debería estar Efectivamente Las dos cuerdas Las dos cajas También deberían estar Podemos colocar Podemos colocar ya El protector del motor Radiador Trampilla La otra tapa del radiador El escape Otro escape Trampilla Trampilla Bien Vamos Caja de herramientas Vale Aprovechamos la caja de herramientas Para pasar al otro lado Sin cambiar la cámara Para nada Ruedas de carretera Rodillos de apoyo Otra rueda Otra rueda de carretera Rueda tensora Por aquí Rueda de carretera Rodillo Última rueda de carretera Y la rueda de cadena Vale Vamos con la oruga Está yendo más rápido El montaje De este De este tanque De este segundo tanque De lo que fue en su momento El montaje Del primero Vamos con este Esta oruga Vale Perfecto Oruga frontal Con sus dos pasadores Vale Está todo perfecto Todo ok Vale Que os parece Si Creo que no queda nada más Lo único que faltaría Sería pintar Así que Vamos a aplicar Imprimación A todo esto Como digo A mi forma de ver Llevamos una reparación Bastante Bastante más rápida De lo que en su momento Fue La del primer tanque La del primer KV2 Ahí se había quedado Una rueda Pasamos A pintura Vale Está quedando Perfecto Vale Vamos Vamos al otro lado Luego nos pasaremos A la parte superior Del tanque Pintaremos La tapa Del motor Y yo creo que con eso Ya igualaríamos Prácticamente El estado De montaje Del tanque Que está en el pozo Número 1 De todas maneras Lo comprobaremos Vale Pintura Muy bien Muy bien Muy bien Vale Quedan solo Las ruedas La rueda tensora Delantera Ahí está Creo que está todo Vamos arriba Me he caído Me he caído Ahí está Imprimación Para esta Zona Para esta parte trasera Donde están situados Los protectores Del motor Y transmisión Cambiamos A pintura Ahí está Perfecto Perfecto Pues vamos a comprobar Vamos a comprobar El estado 100 100 100 100 Es más La caja de cambios Está en mejores condiciones Que lo que en su momento Dejamos El El tanque Que está en el Foso número 1 Aquí ya creo recordar Que está en torno Al 60 Y algo por ciento Y esta está En el 87 Fijaos Está todo Todo en verde Todo ok Vale Todo ok Sistema de alimentación Ok Y en cuanto a la caja de cambios Queda tan solo Una pieza por montar Que se me ha pasado Vamos a montarla Ahí está Vamos a comprobar Que esa pieza Que acabamos De instalar Está en perfectas condiciones Porque tengo mis dudas Efectivamente La desmontamos Y Vamos a ver Es este El árbol de la caja de transmisión Vamos a subcontratarlo Nos tarda muy poquito 18 segundos Esperamos Esperamos por él Porque obviamente Además es la única pieza Que nos falta por montar De la zona Del apartado de transmisión Con lo cual Quedaría pendiente Ya tan solo Lo que es la mecánica Del motor Y nada más Vamos Vamos a montarlo Ahí está Ya ha llegado Nos venimos aquí Caja de cambios Árbol de la caja de transmisión Ahí está Instalado Y ahora sí Que podemos comprobar Nuevamente Nos vamos directo A la caja de cambios Y vemos que Está todo Al 100% Vale Perfecto Bueno pues No sé Yo casi Casi me iría directamente Aquí también Y intentaría Comprar piezas faltantes Aceptamos Aceptamos Cómo no Vamos Vamos a montar Las piezas de la caja de cambios Protector Caja Vale Protector frontal De la caja de cambios Primero vamos a hacer una cosa Vamos a comprobar su estado Es esto Esto Y esto Subcontratamos Lo enviamos Nada Tarda 20 segundos También Bueno pues Con esto vamos a poner Punto y final Ya a las reparaciones De hoy Únicamente nos quedaría Montar La mecánica Del tanque número 2 Y obviamente La mecánica Del tanque número 1 Pero En cuanto al apartado De De la Zona de transmisión Que era la que Estaba También pendiente Pues ya lo tendríamos Todo Todo instalado Vamos a Por la El protector Frontal De la caja de cambios Que es este Allí hay otro Lo veo ya Desde aquí Como sabemos La ubicación También podemos Intentar Localizar Ahí lo está Sería ese Árbol de la caja Ahí está Perfecto Venimos aquí Comprobamos que Todo está ok Así es Y nada Tenemos los dos tanques Tanto el tanque Número 1 Como el tanque Número 2 En perfectas condiciones Este vídeo Por supuesto Va a ser un poquito Más corto Si Va a ser un poquito Más corto Pero no me importa No me importa Porque es que Si nos ponemos Ahora con el tema De De montar El Las mecánicas No nos va a dar Tiempo No nos va a dar Tiempo Montar las mecánicas Y todo Entonces Prefiero quedarme Un poquito corto En el vídeo de hoy Y hacer un vídeo De aproximadamente 30 32 minutos Aproximadamente Y el siguiente vídeo Pues también También va a ser Algo corto Muy posiblemente Porque Lo único que vamos a hacer Seguramente sea Montar las mecánicas Instalar Y acoplar Todas las Distintas partes De los dos tanques Venderemos Uno de ellos El otro Lo pasaremos Al museo Lo colocaremos Y haremos Todo lo concerniente A su ubicación En el museo Y Lo más probable Es que salgamos Al exterior En busca De algún Otro tanque Para reparar Así que Pues nada Vamos a poner Punto y final En el día de hoy Al vídeo Y lo vamos a hacer Desde la ubicación Que lo empezamos Que era Ahí Justo ahí Encima de esos De esos bidones Ahí Aquí empezamos Aquí empezamos El vídeo Y aquí lo acabamos Bueno pues Lo dicho Gracias Gracias por estar ahí Del otro lado De la pantalla Viendo los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros como siempre Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Sabéis que es importante Darle like Para poder llegar A más gente Importantísimo También que os suscribáis Y que Si todavía no lo habéis hecho Y que comentéis Recomendéis el canal A aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros que dejéis Vuestros comentarios A respeto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Desearos Como siempre Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chau 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 Chau